En la semana de la tierra hablamos con Juan Ahumada, experto en energías limpias, quien nos contó sobre los beneficios que existen por el gobierno federal de los Estados Unidos y el estado de Florida para cambiar el sistema de energía en nuestras casas e instalar paneles solares, algo que necesita el planeta y las nuevas generaciones. Un plan también del presidente Joe Biden, quien quiere recortar las emisiones de carbono en el país a la mitad para finales de esta década. Edwin, para el mundo entero y en especial para los Estados Unidos, en cabeza del presidente Biden, ha sido tan importante esto, lo que es el cuidado del planeta. La otra semana hay una reunión de 40 países, los 40 países más industrializados de este mundo, donde van a poder llegar a un acuerdo para que puedan seguir generando energías limpias, energías de verdad donde ya no tengamos que dañar más naturaleza, donde ya no incluyamos los árboles, el carbón, el petróleo. Esto lo que está haciendo es que está evitando que nuestras futuras generaciones de verdad tengan un mejor mundo, de verdad tengan un aire limpio para respirar. Por eso hoy en día todas las familias que ponen su granito de arena, que están diciendo yo estoy presente porque a mí me interesa también que la capa de o no sea grande más, que realmente mis futuras generaciones tengan un mejor mundo, vamos a instalar un sistema solar en casa. Y en este momento la gran oportunidad que existe es que al instalar el sistema solar en casa, la familia no tiene que hacer absolutamente ninguna inversión, no tiene que sacar un centavo de su bolsillo. Esto lo está subsidiando una parte el gobierno federal y otra parte el gobierno estatal. Por lo tanto, yo invito a las familias que tomen conciencia a que puedan realmente ayudar también a que tengamos un mejor mundo. Edwin, esto es el futuro, no hay opción. Si la próxima generación ya quiere hacer algo para ayudar a cambiar esta cuestión del medio ambiente, ya no va a poder. Así quisiera. Es ahora y la oportunidad es ya para que nosotros podamos llegar a tener ese mundo que queremos para nuestras futuras generaciones. Genera energía limpia, verde y gratuita en tu propia casa. En Power instalamos paneles solares, ahorra dinero, aumenta el valor de tu propiedad y cuida el planeta sin pagar instalación ni mantenimiento ni trámites o licencias. Gana dinero, entre otros beneficios. Pregúntale a Juan Ahumada al 786-901-1721. Paneles solares con Juan Ahumada al 786-901-1721.